Acá con el Ale, con la Mari, que dicen chicos? Bien, acá dentro de la cancha, tranquilos, llegando, recuerdo para New York Claro, New York City, la cancha de Rosario Central Acá con los primos, para que vean lo que son los lindos colores de acá de Rosario El glorioso Rosario Central RC for life baby, RC for life Here's the stadium for you